Que nunca deje de sonar, esta canción de libertad Nuestra pasión no parará, el vive hay que celebrar Jesús es Rey sobre la creación Dios eterno y gran, yo soy omnipotente Digno de honor por siempre, Señor, te alabo, te alabo Digno de honor por siempre, Señor, te exalto, te exalto El cielo escuchará nuestra adoración, exaltemos su nombre Vamos a gritar que Jesús venció, Él resucitó Jesús es Rey sobre la creación Dios eterno y gran, yo soy omnipotente Digno de honor por siempre, Señor, te alabo, te alabo Digno de honor por siempre, Señor, te exalto, te exalto El cielo escuchará nuestra adoración, exaltemos su nombre Vamos a gritar que Jesús venció, Él resucitó Que nunca deje de sonar, esta canción de libertad Nuestra pasión no parará, el vive hay que celebrar Tú eres nuestra pasión Lo cantamos, te damos adoración Lo cantamos, te damos adoración Celebramos Que nunca deje de sonar, esta canción de libertad Que nunca deje de sonar, esta canción de libertad El vive hay que celebrar Que nunca deje de sonar, esta canción de libertad Que nunca deje de sonar, esta canción de libertad Nuestra pasión, el vive hay que celebrar Que nunca deje de sonar, esta canción de libertad